No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte Porque bendiste a tus besos, a quien mejor te pagó No te importó mi cariño, ni tus juramentos de amor Hermosa flor de un día, quizás te quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte Me dirá nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir Me dirá nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir Y vivir sin tu amor No, ya no quiero quererte más, ya no quiero No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte Porque bendiste a quien mejor te pagó No te importó mi cariño, ni tus juramentos de amor Hermosa flor de un día, hermosa flor de un día, quizás te quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir Vivir y vivir sin tu amor ¡Buena! ¡Ay! ¡Oye que rico! Seguimos disfrutando con más sabor Producción de Luchín Original es Jaime Castillo ¡Ay! Descuéntale, tiburón, descuéntale Tiburón ha comido tres veces ¡Epa! ¡Epa! Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas, ocurre un nuevo amor, estás perdiendo la cabeza Para calmar los nervios Que al fondo de la copa, que al fondo de la copa, verás la imagen de ella El tramo del alcohol y de la rica cerveza Al fondo de la copa, verás la imagen de ella El tramo del alcohol y de la rica cerveza ¡Epa! 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 Cuchillo, vale Cuchillo, vale Cuchillo, vale Las penas del alma, sentir el calor, el amor Hay que olvidar las penas del alma, sentir el calor, el amor Acá Cuchillo, vale ¡Opa! Cuchillo, vale Cuchillo, vale Si me desprecias porque yo no valgo nada Si me reprochas porque nada puedo darte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Se esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá solo tu amor Solo en mi mente existirá solo tu amor Cuchillo, vale Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo en mi mente Solo en mi mente existirá solo tu amor Solo en mi mente existirá solo tu amor Es pegadilla yo hasta la muerte Y se va ¡Gracias!